Buena música del reencuentro, ustedes ya saben quién ellos son, díselo flaco Cuatro fantásticos Son esos ojitos, inspiración de mis días, son esos ojitos, aletra de mi melodía Son esos ojitos, mi fuente de inspiración, cuando me miras, me aceleras el corazón Son esos ojitos, inspiración de mis días, aletra de esta conjunción Son esos ojitos, son esos ojitos, son esos ojitos, son esos ojitos, cuando me miras, me aceleras los latidos, el corazón Ya me, ya me gusto, baby Y es que me pone Me pone la tempura, y me van a incontrizar, son esos ojitos, cuando me desvane, me van a matar Me pone la tempura, ay, cote, incer ¿Qué es ese swing? ¡Mira los golpes! ¡The Originals are back! ¡Esos sonidos! Sonido 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 son Me gusta, en tus ojitos cuando tú me miras, me pones loquito, y yo no entiendo qué fue lo que pasó, y a primera brisa te enamoró. Me gusta, en tus ojitos cuando tú me miras, me pones loquito, y yo no entiendo qué fue lo que pasó, y yo no entiendo qué fue lo que pasó. Me gusta, en tus ojitos cuando tú me miras, me pones loquito, y yo no entiendo qué fue lo que pasó, y yo no entiendo qué fue lo que pasó, y yo no entiendo qué fue lo que pasó. ¡Gracias!